Hay una fundación que se llama Por la vida y la salud, de la cual formaba parte Silvina Luna, que obviamente lamentó el fallecimiento y esta fundación habló del profundo dolor por este lamentable desenlace. Esta fundación es una ONG fundada por la madre de Nicolás, hablábamos antes de la ley Nicolás, ella es la madre con quien vamos a hablar ahora de Nicolás, que fue un joven de 24 años que también falleció a causa de una mala praxis médica en noviembre del 2017. Junta a otras madres y otros padres, impulsa que el Congreso de la Nación trate de una vez se apruebe la ley de seguridad del paciente. Se trata de Gabriela Cobelli y está del otro lado, muy amablemente. Gabriela Cobelli y Raúl Vázquez está de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Raúl. Un placer escucharte y antes que nada, gracias por este ratito. Me imagino que esto te revuelve mucho los recuerdos y muchas las sensaciones que habrás sentido en su momento con Nico de Ana. Sí, como todos los días desde aquel 2 de noviembre, pero la verdad es que lo voy a seguir haciendo y lo puedo hacer todos los minutos de mi vida con tal de que esto frene. Se lo prometí a mi hijo y esa será mi lucha, así tenga que contar incontables veces cómo murió mi hijo. Tu hijo murió también por una mala praxis, obviamente, ¿no? Sí, mi hijo murió por una mala praxis, un médico que no le hizo una revisación. Primero un médico que lo conocía, ¿no? Porque no es lo mismo un médico que te atiende en una guardia que un médico que conoce a su paciente. Lo conocía porque era amigo de nuestra familia. No lo atendió en un hospital público, lo atendió en una clínica privada. O sea, que tampoco es que estaba exhausto por sus jornadas de trabajo, ¿no? Tampoco es que iba detrás del peso, ¿no? No se trata de eso, esto. Y atendió a mi hijo, no le hizo esa revisación clínica, que si algún médico está escuchando lo conoce, ¿no? Que es eso que se hace con el martícito en la rodilla, lo que se hace en los reflejos patelares, subirle la cabeza, hacerlo empujar. Y sé que no lo hizo, primero, porque yo estaba presente, y segundo, porque tengo una pericia que dice que si lo hubiera hecho, si hubiera hecho esta revisación clínica como correspondía, Nicolás no la hubiera podido pasar. Nicolás estuvo tres días con fiebre, dolor de cabeza intenso, pero un dolor de cabeza insoportable, y él durante esos tres días le aplicaba diendovenosa, diosepam, diacepam y diclofenac. Ese era todo el tratamiento, y decía que tenía una contractura muscular muy importante porque estaba estresado. Y mi hijo tenía una meningitis. Por Dios, sí, sí, sí. Terminó sin ninguna posibilidad. Y era tan sano que al ingresar a un hospital público, y esto siempre lo cuento, porque tenemos las dos caras de la moneda, este médico que despreció la vida de mi hijo, y un hospital público que cuando lo atendió, el jefe de terapia intensiva, y todos los médicos que de él dependían, estuvieron nueve días tratando a Nicolás, a quien llamaban por su nombre, no era el paciente de la cama 4, soportando preguntas, preguntas insólitas de una mamá que no podía entender como que le moría un hijo por una contractura, y para que te des una idea de la humanidad existente en este hospital público, abrieron la terapia intensiva y nos dijeron, lo único que podemos hacer por Nicolás y por todos ustedes, es que ustedes visiten a Nicolás de manera irrestricta. Así que nosotros acompañamos a Nicolás durante sus nueve días, porque era tan sano, que tardó nueve días, pese a que entró a ese hospital con daño cerebral irreversible y en coma. Así que también mi agradecimiento a los médicos que se comportan como estos médicos, mi repudio total a los brotosos de la vida. Por supuesto, médicos que se ocupan con una humanidad, que se ocupan pensando en el otro y haciendo las cosas como seguramente soñaron hacerlo cuando estudiaban, para salvar la vida de la gente y no para llenar sus bolsillos. Tal cual. Sin duda. Gabriela, obviamente después de este suceso, conformaste la organización y se escribió el proyecto de Ley Nicolás sobre la seguridad del paciente, que fue aprobado en comisiones, en la Cámara de Diputados. A mí me gustaría que me cuentes si encontraste algunas trabas, y si es así nos podés contar, dentro del Congreso para que se trate la ley. No, dentro del Congreso no. Las encontré antes del Congreso con carteles horribles que desean no a la ley Nicolás por parte de corporaciones médicas. En el Congreso la verdad es que, algo que me da mucho orgullo, es que el nombre de mi hijo y el dolor de todas las familias que represento haya unido a todas las facciones políticas. No hay grieta en esta ley. Nos apoyan y la redactaron en forma conjunta. Fabio Quetlas, que es de un partido, y la diputada Macha, que es de otro partido. Y eso es como una cosa importante en estos momentos donde vivimos, donde todo es grieta, ¿no es cierto? Es hermoso, por ahí, explicar que en un tema tan importante como es la vida de las personas y la salud de las personas, todos se pongan de acuerdo y no tengan partidos políticos. Hay que evitar estas muertes. Tal cual. Tengo entendido, Gabriela, que Silvina Luna estaba en tu ONG desde el año 20, 21, 22, y que participaba de manera activa, ¿no? ¿Llegaste a conocerla? Sí, sí, por supuesto. Nunca la conocí en forma personal, porque yo vivo en Villa Gesell, pero sí hablaba con ella telefónicamente, tengo sus audios, tengo sus escritos. Por ahí la única precaución que yo tomaba con ella, con Gabriela Trenchi, es no poner sus teléfonos dentro de los WhatsApp general que hay en cada provincia, ¿no es cierto? Porque, bueno, porque no la apoyábamos porque era Silvina Luna, la apoyamos como apoyamos a las 300 familias que teníamos en nuestra ONG. Un excelente ser humano, y me consta que pese a su dolor, igual que el que atraviesa a Gabriela Trenchi, es realmente admirable seguir alzando la voz y pensar en el otro. Vos sabés que a veces piensan, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, qué fuerza de voluntad, ¿no? Claro. Haber perdido lo más amado y seguir alzando la voz por el otro. Pero imaginate la fuerza de voluntad que debe tener Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Pamela Sosa, todos los nombres de las que conocen, pero aquellas víctimas de mala praxis que sobreviven ante el dolor, ante las imposibilidades físicas, ante vivir de una manera absolutamente limitada, que sigan pensando y luchando para que esto no vuelva a pasar, es realmente admirable. Claro que sí, claro que sí. Es poner la mirada en el otro, no en el prójimo, más allá de la angustia particular de cada uno. Sin duda, sin duda que eso es absolutamente rescatable. Yo me estaba pensando que, como vos dijiste al pasar, y me quiero detener un segundo ahí, si los colegios que agrupan a los médicos hubieran cumplido su función, digo, en algún momento, a partir seguramente de las denuncias que se hicieron con Aníbal Lotoki, tal vez hoy no estaríamos lamentando esto, ¿no? Tal vez no, seguro. Seguramente. No estaríamos lamentando esto. Los colegios de médicos no cumplen con su función, actúan de una manera netamente corporativista. No es verdad, no es verdad que no puedan proceder a la suspensión de matrícula. Yo invito a los ciudadanos, a los periodistas, a que lean en la provincia de Buenos Aires el decreto ley 5413 barra 58, en el que dice claramente que pueden hacer sumarios y pueden llegar a la sanción de suspensión de matrícula. Si a vos te parece que después de tantos años, tantos años que se lucha contra Lotoki, ninguno de los colegios médicos donde él estuvo y está matriculado, han hecho nada. Y no estuvo matriculado en un solo lugar, ¿eh? Está matriculado en Provincia de Buenos Aires, en Distrito 1 y Distrito 2. Está matriculado en Corrientes, en Cava, en Mendoza. Y ahora, todas esas son sus matrículas. Y todo lo que digo lo puedo probar. ¿Qué hicieron esos colegios de médicos? ¿Para dónde estaban mirando? Y obviamente que si alguien hubiera escuchado a las primeras víctimas, hoy no estaríamos lamentando todas estas otras víctimas que hoy se animaron a alzar su voz. De acuerdo. Tengo entendido, y me gustaría que nos cuentes, que el proyecto de ley Nicolás establece de alguna forma que los proveedores de servicios de salud, sean públicos o privados, tienen que dotar a su organización de medios que permitan establecer, según dice acá, protocolos de actuación del personal de salud. ¿Esto no sucede hasta ahora? ¿Es increíble? No, claro que no sucede. Es increíble. Esta ley lo que intenta es la prevención. Yo te voy a ser absolutamente honesta. Daños evitables, ¿no? Claro. Cuando yo escribí esta ley, la escribí en la cocina de mi casa, llorando, no me alcanzaban las carilinas. Usaba rollos de cocina, de todo lo que veía como abogada, y decía, ¿cómo en 35 años no vi esto? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo lo tuve que aprender con la muerte de mi hijo? Y si tengo que ser honesta, esa ley incluía cosas que se han sacado y que me parecían muy importantes. Una es la suspensión de matrícula, otra es el tema de las penas. No es lo mismo la pena que le toca, no es lo mismo la pena que le podría tocar a cualquier médico. Por ejemplo, un médico que sin querer corta una arteria equivocada, ese médico es un homicidio culposo, eso es una mala praxis. Pero realmente no es alguien que me genere odio, ¿entendés? Porque entiendo su error. Bueno, el Código Penal solo ve esos casos y aplica de uno a cinco años. Pero no se detiene en el error que vuelve a hacerse, ¿no? ¿Qué pasa a ser algo más? ¿Qué hacemos con los toques? ¿Qué hacemos con médicos que tenemos un montón? ¿No es cierto? Porque no tienen antecedentes penales, porque los juicios duran 12 años. Bueno, toda esta parte, como decimos nosotros en la ONG, hemos cedido nuestro brazo entero, no una mano. Se dimos todo el brazo, sacamos esta parte de la ley y solo dejamos la prevención. Porque como aprendí en esta materia legislativa, para que una ley sea posible, nos tiene que incomodar un poco a todos, ¿no? O sea, si nosotros estamos súper satisfechos y los médicos odiados, esta ley no saldría. Entonces, tratamos de armar, y esta ley la formaron, tiene el aval de la Academia Nacional de Medicina, del Ministerio de Salud, de grandes médicos, como el doctor Fabio Vítolo, por ejemplo, o García Lorrio, que son médicos reconocidos mundialmente, y que han estado en la redacción de esta ley. Y con los que trabajamos, codo a codo, ellos aprendiendo de nosotros los pacientes, y nosotros aprendiendo de ellos, tratando de construir un sistema de salud justo. Es muy importante lo que decís, Gabriela, respecto de esta idea de, a ver, no es lo mismo un médico, como dijiste, que se equivoca de arteria, que eso sí es mala praxis, sino, y distinguirlo de uno, que como modus operandi, repite un montón de cuestiones, que a la larga termina con víctimas como los de Silvina, como lo que sucede con Silvina Luna, ¿no? Eso es muy importante, y centrar justamente en el control de ese ejercicio médico, digo, y hacer pie en la prevención, ¿no? ¿Qué pensás? Porque digo, aquí la justicia, y muchos, y el país, te diría, funciona a través de tragedias. Hay una tragedia y hacemos algo. Hay una tragedia, me quedo pensando hasta en Cromañón, inclusive. Una tragedia y hacemos algo. Y no se previene, no se piensa en lo que puede pasar, sino que nos quedamos sentados a ver qué pasa y actuamos en consecuencia. Estamos mal en ese sentido, ¿no? Y sí, estamos muy mal. Porque las cosas se empiezan a mirar cuando ya ocurrieron. Yo estoy desde el año 2017, marcando esto a los colegios de médicos. He hecho notas, cartas, denuncias. No hice estraches públicos. No publiqué en el Facebook. Me moví con la ley. Sin embargo, miraron para otro lado. Bueno, como digo siempre, mi hijo ya murió. Estoy tratando de cuidar a los hijos de ustedes. Es así, es así. Sí, 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 como las madres del dolor, como un montón de madres. Igual, bueno, es lo mismo. Las madres del dolor vienen luchando hace 20 años, Vivian Perrone, luchando desde la muerte de su hijo por distintas modificaciones, pequeñas modificaciones en la ley penal, en los accidentes de tránsito. Y parecería que nos matan plantines. O sea, nos pisaron un plantín, no nos mataron un hijo. Tal cual. Y eso es terrible. Tal cual. Gabriela, muchísimas gracias por este rato. Yo, la verdad que me saco sombrero y me llena de orgullo saber que mujeres como vos, como Miran Perrone, dejan la vida por sus hijos, que aunque no tienen ya la vida en este plano, seguramente desde el cielo están agradeciendo el esfuerzo inmenso que estás haciendo por los demás. Es un regalo. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que pese a todas las trabas, seguimos alzando la voz y seguimos luchando y no vamos a parar. Así es. Y ojalá la ley de Conás pueda salvar vidas y que el caso de Silvina sea también un punto de inflexión para entender que hay cosas por hacer antes y no después. Te mando un beso enorme, de verdad, con todo respeto y con todo cariño. Gabriela, mil gracias por estar por ahí. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo. Un beso muy grande. Bueno, era Gabriela Cobelli, la fundadora de la Asociación por la Vida y la Salud, cuyo principal objetivo es justicia, como decíamos al principio del programa, justicia para un hecho ya consumado. La muerte de Silvina Luna, digo yo, debería de alguna manera despertarnos de esta modorra y tratar de que la justicia llegue antes de que sea lo único que tengamos y que la justicia nos ayude y nos enseñe a prevenir antes de que suceda lo que no queremos, que suceda como sucedió con el hijo de Cobelli, como sucedió con Silvina Luna y como ojalá no suceda más. Es muy triste vivir en un país donde se vive contracción a tragedias. Es muy triste.